Vale, pues la pregunta de Jan también tiene una respuesta fácil que es sí, la respuesta es hay ITS que se pueden transmitir sin penetración, pero es verdad que no todas las ITS tienen una transmisión fácil sin penetración, pero hay algunas como por ejemplo el herpes genital que se transmite por contacto con mucosa o el virus del papiloma que se transmite también por contacto o la sífilis que se transmite por contacto y son todas ellas muy prevalentes y son ITS que nos ocupan muchas consultas y que realmente tienen una importancia clínica muy grande y que no necesitan de una penetración para ser transmitidas, por tanto la respuesta es que sí, que hay que tener cuidado con toda la relación o que hay que considerar como un riesgo toda la relación y no exclusivamente la penetración y evidentemente cuando hablamos de penetración hablamos de penetración vaginal, de penetración anal o de penetración oral, porque también el resto de penetraciones aparte de la clásica en la que posiblemente mucha gente piensa cuando lo decimos, todas ellas conllevan un riesgo de una transmisión de una infección. Esto es importante porque el tema del sexo oral muchas veces se considera que no tiene riesgo de transmisión y sí que la tiene, incluso en la infección, la infección por VIH se puede transmitir por sexo oral si no hay una carga viral indetectable, como hemos dicho antes, en cualquier caso la transmisión del VIH por vía oral es mucho más complicada. ¡Gracias!